El próximo domingo 2 de febrero, entre las 10 y las 16 horas, se celebra el primer Ecomercado Montesión, en Luca y Nena de las Torres, en la zona del Salón Social, junto a la piscina. Una iniciativa que tiene como objetivo promover el consumo artesano y de proximidad. La Asociación SIOM y el Ayuntamiento de Luca y Nena de las Torres organizan este Ecomercado, que tendrá lugar también cada primer domingo de mes. La convocatoria reunirá artesanos, productores, ecológicos, gastronómicos y artistas, que trabajan y producen en la región de Almería, además de un rastro para venta y compra de productos de segunda mano. El Ecomercado contará con un área dedicada a la comercialización de productos a través de La Pita, una moneda local utilizada en la provincia de Almería. La celebración estará amenizada con música en directo, degustación de productos y charlas relacionadas con el consumo responsable. Los más pequeños podrán también disfrutar de diversas actividades infantiles, entre las que destacan el teatro de calle y los talleres de artesanía infantil. El Ecomercado Montesión convocará también un concurso de fotografía para aficionados. Cualquier persona podrá participar fotografiando los puestos, los productos, los visitantes, etcétera, y con su fotografía aportar una nueva mirada a la celebración. Un jurado independiente otorgará el premio a la mejor foto, que será dotado de una cuantía económica a gastar en productos del Ecomercado durante la edición del siguiente mes. Más información en www.facebook.com barra ecomercadomontesión.luca y nena de las torres.